¿Qué tal amigos? Les estaba yo platicando mi diacrucis como escritor en mis primeros años allá por 1982-83. Después, bueno, les decía yo que escribí este que se llamó Lo hecho en México debe estar bien hecho. Horrible el libro, horrible, pero tuvo en su momento, lo vendí todo, pero ya no lo volví a publicar porque ya no eran las situaciones de México las de aquella época. Sin embargo, no me van a creer, pero mucha gente me pregunta, oye, ¿no tendrás aquel libro que se llamaba Lo hecho en México debe estar bien hecho? Pero este sí de plano es el único libro que he matado porque cambiaron las épocas y ya no funciona para la época actual. Posteriormente a ese libro, fíjense nomás lo que yo hice, vean esto, vean esto, por Dios. Empecé a incursionar con mi primer novela y yo decía yo quiero hablar de una historia dentro de una empresa que enseñe liderazgo, pero que esté dentro, que sea la historia en una empresa. Y entonces, miren nomás, le hice un libro que se llamó Encuentro con Excelencia en México. Me lo publicaron aquí, las hojas se le desprendían, nunca coincidían, las hojas todas brincadas. Un desastre y además horrible la portada. Yo la hice, yo la hice en la computadora y con dibujitos. Horrendo. Después lo pulí, fíjense, fue este. Si alcanzan a ver, no creo que vean mi foto, estoy bien chavo, ¿no? Cuando lo saqué, este libro, este también fue después, ¿no? Y yo le llamé Encuentro con Excelencia y es una novela didáctica. Posteriormente ya estuvo mejor, miren, ya fue otra edición corregida, donde ya estaba más bonita, pero todavía haciendo muchísimos y guardándolos ahí mucho tiempo. Y finalmente, estoy en un tiempo en Editorial Panorama y después me voy a Grope Libros y miren qué diferencia. El mismo libro, le cambié el nombre, se llama El Rostro Humano de la Calidad y es mi mejor libro. Es una novela, es una novela didáctica. Tengo a unos personajes ahí, a un secretario general de sindicato, a un empresario. Y todo lo que pasa dentro de una empresa, aquí plasmo mis experiencias como consultor en una empresa viva, en una telenovela, vamos. Al grado de que ya la han hecho, obra de teatro en algunas organizaciones, ¿no? Entonces para mí este es mi mejor libro, me encanta hacer novela. Lamentablemente, pues no tengo tiempo para hacer novela, ¿no? Pero esta es una novela didáctica, este se los recomiendo. El Rostro Humano de la Calidad, lo considero mi mejor libro, ¿verdad? Pero fíjense, antes de que les siga platicando de los libros, cuando yo termino con un editorial, yo dije, pues ya acabó mi carrera como escritor, ¿no? Porque no hay dinero, ¿no? No tienes dinero para hacer tirajes de 5 mil libros y además bodegas para meter cada libro que haces, pues haz 5 mil. Y cuando tienes 9 libros, pues ya son chorro de libros y de aquí a que saquen. Y un día se te mete un ratón o te cae una gotera y se acabó tu patrimonio ahí en un ratito, ¿no? Entonces fue mi hijo el que un día me dijo, oye papá, ¿por qué ya no escribes, no? Yo le dije, no, hijo, pues no ve los problemas que yo tuve con Editorial Panorama, ¿verdad? Ya no me publican ellos, ya no quiero meterme a andarle rogando a las editoriales, porque además, pues ellos son los ganones y uno sí que hace el trabajo. Y dije, por eso ya mejor, ya no le dedico a los libros. Y me dijo, oye, ¿no has visto estos sistemas nuevos que llaman Producción Bajo Demanda? Yo dije, ¿y eso qué es? Pues que te pueden hacer hasta un libro si quieres, ¿no? Y lo primero que le dije es, no, eso no existe, tienes que hacer muchos para que sea rentable. Dijo, bueno, pues yo ahí te la dejo, ¿no? Se llama Producción Bajo Demanda. Y entonces, pues, cuando él se fue, le dije que no, pero cuando él se fue, dije, pues vamos a ver, ¿no? Y me encuentro una empresa en Guadalajara, ¿no? Y se las recomiendo para el escritor, para el escritor que quiera hacer unos cuantos libros. Se llama Grope, www.grope con doble P. Y conste que no me pagan nada, no llevo, no me pongo la de la franja con ellos, ¿no? Pero son una empresa tan extraordinariamente eficiente que a mí me impresionan, ¿no? Bueno, eso se los platico para que vean que seguí siendo, pude seguir siendo escritor, pero ahora con una ventaja enorme que es que yo puedo hacer de 100 en 100, ¿verdad? Y no se te va ni tu dinero, ni se te echan a perder, ni necesitas bodegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!